Esta semana quería hablar de mediador, de esta que dice esta de mediador, el caso mediador. El caso mediador es uno de esos casos recurrentes en la política española en los que nos dejan claro que políticos de izquierda y derecha donde les gusta ir a darse la mano y a cerrar los malos tratos, los malos tratos quiero decir los tratos corruptos y el robeteo de dinero y toda esa historia, siempre es en un burdel. Corrupción asociada a un burdel. ¿Por qué? Porque los tíos, cuatro de cada diez, siempre están asociados a un burdel. Los grandes casos de corrupción acordaron los seres en Andalucía, ahora el caso mediador, el Tito Berni, los temas en Galicia, en fin, siempre. A estos tíos corruptos siempre les gusta además cerrar sus temas y exhibirse a base de violar a mujeres prostituidas. Así son, así son. Corrupción va asociada a prostitución. Pero no porque sean temas de trata, sino porque todos los machos corruptos gustan desfirmar su omertá sellándola con el cuerpo de una mujer. Malditos sean todos. Empezamos. Tenemos cuatro puntos, do ble+. Malditos yeria. Malditos sanita.